Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos en la sección de Margarita Chávez, este camino a la salud que siempre, Margarita, nos das algo que nos va enriqueciendo para entender cómo funciona el organismo y cómo lo podemos apoyar con naturismo, nutrición. Herbolaria, hoy el programa dedicado a la herbolaria. Bienvenida. Gracias, Janet. Hola a todos. Efectivamente, que estemos conscientes que la madre naturaleza ya puso en la herbolaria en tantas y tantas plantas medicinales que sobre todo en nuestro país, México, es tan rico en ellas. Una gran variedad que nos ofrecen apoyo en cualquier problema de salud que se nos presente. Y así lo digo literalmente en cualquiera. No hay una excepción que digamos, ay, para eso la naturaleza se olvidó. No, por supuesto que no. Y aquí les recuerdo un poco cada una de ellas. Fíjense, podemos empezar mencionando el cardomariano y el hepatónic. Ahorita que hay tanta preocupación por el hígado y tantos problemas relacionados con el hígado, pues justamente estas fórmulas son óptimas para esta situación. El cardomariano es el gran regenerador hepático y el hepatónic es una fórmula combinada que tiene las plantas que ayudan en el proceso de depuración, desintoxicación, desinflamación de este órgano glándula tan importante que realiza miles de funciones en el organismo, incluyendo cuando existe el problema del hígado graso. Luego está el castaño de indias, que es para la macrocirculación. Todo tipo de problemas circulatorios, las venas gruesas, varicosas, las piernas pesadas, porque no hay una circulación correcta, es el castaño de indias. Y va de la mano con el ginkgo biloba, que es para la microcirculación. Todos los capilares finitos que se encargan de que llegue sangre y oxígeno al cerebro y a las extremidades. Los dos caminan juntos, digo yo, el castaño de indias y el ginkgo biloba, porque son la macrocirculación, el castaño, y la microcirculación, el ginkgo biloba. Luego arándano, que nosotros lo tenemos en una fórmula compuesta que tiene las nueve plantas necesarias para que los riñones estén funcionando de óptima manera y que no haya edema en las pies, en las piernas, que orine correctamente en suficiencia el tiempo que se requiere y también cualquier problema que esté en los riñones mal funcionando, pues todas estas plantitas ayudan en la recuperación. El zaval y el epilobio, Janet, que es para todos los problemas de próstata en los señores y de la vejiga en hombres y mujeres, incluyendo vejiga caída. Fíjate que recientemente hemos tenido resultados excelentes con mujeres con este problema y tomando combinados zaval y epilobio, tantos buenos resultados. Y los señores, con cualquiera que sea el problema de la próstata, estas dos plantas funcionan excelente. La angélica compuesta para todos los problemas ginecológicos en cualquier etapa de la vida de la mujer, ya sea las jovencitas, con cualquier problema relacionado con la menstruación o cuando ya se está en el climaterio, en la menopausia y que haya algún tipo de desequilibrio, pues la angélica compuesta nos va a ayudar. Y luego tenemos el yolosóchil para la salud del corazón. Sea cual sea el problema del corazón, el yolosóchil le va a ayudar. Y recuerde que en la herbolaria, todavía siguen muchas en la lista, pero no nos va a dar tiempo de hablarles de todos, pero entre a nuestra página y ahí encuentra la explicación de todos, así como en nuestro pequeño librito de herbolaria y nutrimentos para su salud, porque nos falta mencionar, por ejemplo, el zapote blanco para regular la hipertensión arterial, la tronadora para regular la glucosa en la sangre. Y recuerde que no solo es la herbolaria. La herbolaria juega un rol muy importante, pero no va a ser todo el milagro. Está la nutrición, los complementos nutricionales, desintoxicar al cuerpo, hacer ejercicio, tomar sol. Por eso hablamos de medicina integral y medicina holística. Pero la herbolaria, téngala presente, porque siempre tienes soluciones maravillosas. Y el agua, Margarita, la hidroterapia, que hace también maravillas por todos nosotros, sabiéndolo usar, esos bañitos de sol y después pasar esa toallita con agua fría. Bueno, de verdad, Margarita, llevas tantos años hablándonos de esta materia, lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nuestro organismo tan completo, todos los órganos tienen una razón de estar allí. Hay que cuidarlos, hay que hacer que funcionen correctamente. Y es increíble, cuando empieza alguna deficiencia, le das lo que necesita y se regenera maravillosamente, Margarita. El cuerpo enseguida responde porque siempre está trabajando en la autoregeneración y autocuración. En realidad, el cuerpo es el que se cura a sí mismo. La herbolaria, los complementos, el sol, todo eso son auxiliares para que el cuerpo haga su trabajo. Pero el cuerpo es el que se sabe sanar cuando le damos la oportunidad y lo apoyamos en vez de seguirlo atacando, intoxicando y maltratando, como se hace la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente. Por eso ahí están tus libros, que todos se complementan, todos son necesarios, útiles. Así que pídelos, adquiérelos. Es importante que tengas a Margarita cerca de ti. Aquí en el programa, miércoles y domingos, tenemos la alegría de escucharla. Y claro, su sabiduría también ha quedado plasmada en los libros. Recuerda que los productos de Margarita son de fácil acceso. Por ejemplo, bueno, puedes ir a las tiendas supernaturistas que hay en toda la República, Margarita. Efectivamente, sí, Janet. Son 100 tiendas que están por toda la República. Y ahí tenemos en muchas de ellas una góndola especial donde están concentrados todos nuestros productos. En las que no tienen esta góndola, los va a encontrar distribuidos en los anaqueles. Pero de que no se encuentran, no se encuentran. Ahí en Supernaturista. Y luego les recuerdo también sobre las tiendas orgánicas de Green Corner. Estas se encuentran solamente en la Ciudad de México, pero también ahí encuentra toda la línea de Margarita Naturalmente en Green Corner. Eso. Qué bueno que lo mencionamos. Recuerden entrar a la página margaritanaturalmente.com. Otra vez, margaritanaturalmente.com. Vea donde dice productos para que conozcas la línea completa de ellos. Vas a ver ahí cada uno por separado. Cómo se llama, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma. Aprovecha. Métete a esta cultura del naturismo, de la nutrición con la mejor. Margarita Naturalmente. Entonces, desde la página. También desde ahí puedes hacer tu pedido de los productos porque a donde llega este programa, de la República Mexicana, la Ciudad de México, en cualquier parte del mundo, ahí llegan los productos y tú los solicitas a los teléfonos que te voy a decir más adelante. Y más aún, tú puedes ser parte de la fuerza de ventas de los productos, Margarita Naturalmente. Empieza tu negocio ya, ¿verdad, Margarita? Es una gran oportunidad, Janet, porque para empezar, como cuando ya eres parte de nuestro equipo, vas a recibir descuento en todas tus compras. No tienes que esperar a que haya promociones. Tú siempre estás en promoción. Los productos siempre te respaldan porque ellos funcionan y para lo que los recomiendas van a trabajar. Entonces, solitos se van recomendando. La gente te va pidiendo más y es un negocio que se desarrolla con poquito esfuerzo porque va creciendo como una bolita de nieve y creces y mejoras en bienestar, en tu salud, en sentirte bien y, por supuesto, en la economía. Todos los puntos igual de importantes. Bueno, ¿qué te parece si pides informes? Si solicitas tus productos, pero llama ya a los teléfonos 800-831-1425. Repito, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-1785. 55-55-14-1785. Y 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. Y más fácil, el WhatsApp. Tan sencillo como que escribas tu pregunta, la duda, el comentario, pedir productos al 777-142-9984. Funciona todos los días de la semana. 777-142-9984. Recuerda tomar suficiente agua. Si es agua alcalina, mejor. Y la que yo te recomiendo es Jim Water. Es la que yo tomo, es la que tomamos en casa. Y recomiendo que hagas lo mismo. Como dice Margarita, en un cuerpo alcalino, salud. En un cuerpo ácido, enfermedad. Agua alcalina Jim Water con el sello Margarita Naturalmente. Está a la venta en casi todos los establecimientos a nivel nacional. Y por otro lado, te quiero invitar a los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Hay uno cerca de ti. Por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo 350, al sur de la Ciudad de México. Repito, Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina. A tres cuadras de Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña. De lado izquierdo, teléfono 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente. En el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821. En frente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional. Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente. En la colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús, Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Y Margarita, recuerden que ya no está en Cerro de Juvencia. Pronto, en un poquito de días más, nos dirá que ya nos iremos a la inauguración de tu nuevo lugar, Margarita Chávez. Así es, Janet, en un lugar que para muchos va a ser ya conocido, porque ahí estuvo muchos años, una clínica naturista de Chayami. Calzada Tlalpan, 4912, esquina con La Rosa, en La Joya. Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero de Insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, zona de hospitales. El teléfono sigue siendo el mismo, 5555-11-6499. Pronto la inauguración de este centro naturista. También estás en Guadalajara, Margarita. En Guadalajara, en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Y también seguimos acá en la Ciudad de México, en la calle Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Vamos a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, acupuntura, constelaciones familiares, masajes, a los tratamientos corporales, faciales y también a la hidroterapia de colon. Esa que le llamamos siempre la reina de las terapias porque efectivamente un colon limpio es donde se fragua la salud. Un colon sucio lleno de desechos de toda una vida es donde se genera todo tipo de enfermedades, desde ansiedad, depresión, mal aliento, manchas en la cara, dolores de cabeza, todos los problemas. Hay que tener un colon limpio y este es un método maravilloso, un apoyo muy grande. Pida informes y miren, ahorita que dije depresión, ansiedad, no puedo dejar de mencionar en la herbolaria la pasiflora y el hipericum. Para mí esas van de la mano porque pasiflora tiene que ver con ansiedad, con insomnio, con angustia, con mucho nerviosismo, con estrés. E hipericum, cuando estás deprimida, que no tienes ánimo por la vida, que te sientes triste, entonces las dos juntas funcionan de maravilla. ¿Cuántas gotas en general? De todas las que acabo de mencionar, 20 gotas en agua, puede tomar hasta 3 o 4 de las más importantes para su caso, diluidas en medio vasito de agua, 2 o 3 veces al día. Gracias Margarita, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense, mucha salud para todos. Sigan aquí, en La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.